¿Cómo está la people más insana de todo, YouTube? ¿Alguna vez te preguntaste si podía ser un dinosaurio en Ark? Y no hablo de tamear ni compartir momentos dignos de libros históricos, sino que literalmente estar en el cuerpo y alma de un dinosaurio. Un dodo, una hormiga, un raptor o por supuesto, un Moshops asesino que no le teme a ir a la zona radiactiva, aún así signifique una muerte segura. Pues el día de hoy te traigo un video donde al tomar el cuerpo de un mochito en forma de sacrificio, he jugado un día entero como Moshops teniendo como objetivo subir de nivel para hacerle frente a bestias que me triplican al cuadrado mi estatura. Sin embargo, esto no impide que les demuestre quién manda en este mundo aberrante. Y si te gusta que te traiga este tipo de contenido a YouTube, no olvides dejar tu like y suscribirte si por alguna extraña razón no estás suscrito a este increíble canal. Por lo que te pido que te pongas cómodo y sin nada más que añadir, disfruta del video. Voy a ver cuánto duro, Cron. A ver si... Mira, quiero creer... ¡No, p***es, c***o! Pues creo que voy a durar menos de lo que esperaba. ¡Corro, hormiga! ¡Sí, hormiga, tú puedes, c***o! ¡Empújeme, güey! ¡Empújeme! Eh, pues... ¿Cuánto duré, güey? ¿Alguien tomó el cronómetro de cuántos p***as duré siendo hormiga, c***o? ¡Me mataron, güey! Yo creí que como iba a ser hormiga, iba a pasar desapercibido entre la maleza, ¿me explico? ¡Chinga la madre, güey! ¡Uh, soy ese, güey! ¡Ven un hambre! ¡Tremendísimo, güey! Después de ser dodo 10 años, ahora mismo soy un chibi. ¡Uh, ah, güey! ¿Ve nada más? ¡Tremendísimo! ¡Ahora sí, güey! ¡Que me avienten a Jesús, cabrón! ¡Oh, que me avienten al diablo que me lo voy a papear! ¡Ahí estábamos, güey! ¡Quiero chingo de energía, güey! ¡Cuánta vida tengo! ¡Soy nivel 1! ¡Soy un asco de de qué, güey! ¡Voy a aumentarme el daño cuerpo a cuerpo! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡El cabezaporongue MX! ¡También le queda, güey! ¡Darkcito! ¡También lo hubiera quedado! Mira, aquí la ventaja es que puedo aumentar de leves más rápido con el mochito, güey. Con el mochito cabezón, todo insano. ¡Hambre! Mochito en su p***simo pick. Mochito en su prime. Mochito, te amamos, güey. ¡A huevo que sí! Eh, niveles, güey. Igual y en vida, chingue. ¡Chingue su madre! ¡Me aumento la vida! ¡A huevo, mochito! Ahora sí estoy preparado para funarme a medio mundo. Esto era la clave, güey. El mochito. ¡Me puedo hacer una casa para mi Mochops! ¡Es una mamá de este mod! ¡Me pude hacer una casa! ¿O no? ¿Sí o no, güey? ¡Ah, insanísimo, cabrón! Acceder al inventario. ¿Qué pasará si huyó con Mochops? ¡A huevo, güey! ¡Nambre! ¡La fiesta del mochito! ¡Viva la s***a, güey! ¡300 de daño! ¡Nambre, cabrón! Oficialmente esa va a ser mi teoría, güey. Para empezar, ¿qué nivel eres, mi amor? Eres nivel 2. ¡Me la juego, people! ¡Me la tengo que p***s jugar! ¡Viva la s***a, cabrón! ¡Lo sabía, güey! ¡Somos Dios! ¡Somos Jesús, cabrón! ¿Cuántos niveles subí? ¡Uno! ¡Vida, güey! ¡1600! ¡No me dio ni siquiera un p***s! ¡Somos esos, people! ¡Ahora mismo estamos poderosos! ¡Uuuh! ¡Hambre, cabrón! ¡Ya! ¿Qué m***a diferencia, güey? ¡Bulldog! ¡Me la p***s, güey! ¡Me la estás p***s! ¡Puntos, Dark! ¿Ya pasaron los 15 minutos o qué? ¡Full vida! Ahora, hablando. ¡No, güey! ¡Su p***s, a la p***s, cabrón! ¿Me explico, no? ¡Chinga la madre! ¡Me los voy a afunar a la p***s, güey! ¡Me los funo, güey! ¡A c***s, madre! ¡Me los vuelo a todos, cabrón! ¡Ahora mismo ya me entró la sangre, güey! ¡Tengo sangre, cabrón! ¡Ya probé la sangre! ¡Soy como Brutus, ¿no? ¡Tipo el de Nemo! ¡Ya probé la sangre ahora mismo! ¿Quién me detiene? ¡Hambre, cabrón! ¡Somos! ¡Soy ese, güey! ¡Soy ese, cabrón! ¡Dark 2, asolador 0! ¡Una nota de explorador! ¡Nambre! ¡God, cabrón! ¡Voy a levelear al Mochops a full, güey! ¡Lo voy a levelear! Oficialmente vamos a tener al dino más roto de la historia, people ¡Sí, güey! La historia del Mochops que quería ser ingeniero aeroespacial O esa madre, güey Si existe, ¿no? Esa carrera, creo que sí, güey Si no tengo daño por caída, creo que aquí abajito hay un lago En el cual claramente puedo caer sin miedo a morirme, ¿verdad? Pero ahora quiero aprovechar todo el power-up que tengo de las notas de explorador ¡Mi amor, ven acá, güey! Mira, sí, Raptor, ven acá, güey, sí ¡Pum! ¡A la p***! ¿Y tú también? ¡A tu madre! ¡Hambre, cabrón! Este, ¿me aviento o no me aviento? Yo digo que sí, ¿no? ¡Tu madre! Aquí ya es la zona peligrosa, people Si nosotros caemos allá enfrente, literalmente pasamos a la zona media A la zona donde aparecen caprosuchos, aparece medio mundo ¡Sí o no, cabrón! ¡Me aviento! ¡Uuuh! ¡Ah, güey! Es momento de tryhardearla ¿Motomami? ¿A poco sí, güey, no? Igual y si estuviéramos en otra dinámica, si la mato, podría ser ella, ¿no? Pero ahora mismo soy mochito contra el mundo ¡Sí o no, mi amor! ¡Nambre! ¡Insanísimo! ¡Una rotorrata, güey! ¡Nambre! People, quien nunca haya visto un jugador de Ark salir de su cuarto ¡Ahorita! ¡No, güey! ¡Un perrito! ¡Lo mataron! ¡Chinga la madre! Jugador de Ark saliendo de su cuarto ¡Yo saliendo de mi cuarto! ¡Hola, rey! ¡Qué tranza! ¡Lalo! ¿Cómo andas, güey? ¡Soy un dino, cabrón! ¿Ve nada más? ¡Soy un dino matando a un jugador de Ark! ¡Gochasísimo! ¡Eh, no mames! ¿Por qué me grabas? ¡Jejeje! ¡El otro, güey! ¡A ver tú, guerrón! ¡Dragón me la... ¡Uh, güey! Dos niveles y más daño ¡A huevo que sí! Mira, mi objetivo tipo es Mínimo dos mil de daño Como mínimo Y lo demás full vida, güey ¡Como mínimo! A velocidad también, no La velocidad hubiera estado bueno Este, pero, pues, ¿qué te digo? La velocidad ahora mismo me la... Voy a desperdiciar un nivel Para aumentar mi velocidad ¡Nah! Aumento uno por ciento ¡Venga la madre! Prefiero aumentarme, este... Estadísticas en fogosidad, güey Para poderme aparear Ahora, hablando de aparearme ¿Dónde hay una mochito aquí? Porque obviamente antes de irme a la guerra Antes de irme a pelear Ocupo procrear Para que mi descendencia Quede en las páginas, ¿no? De la historia Obviamente, aparte de que vas... Se va a escribir con letras en sangre ¿De qué, güey? De Indoraptors Eh, de mi increíble facha ¡No mames, güey! ¡A la... ¡A mi nariz, cabrón! ¡No, güey! ¡No mames, cabrón! ¡No! Y me la... ¡Hombre! Me intentan agarrar Y me la... ¿Saben a dónde voy a ir? Voy a irme a donde están los carquinos ¿Qué dicen, güey? Creo que ya estoy preparado Para ir con un... Bueno, primero con un espino ¿No? Siento que un tier más alto Del espino sería el carquinos Así que vamos a buscar A un espino, güey El ped... ¡Uh! Ya vi uno, cabrón Creo que lo estoy viendo A la distancia Creo que lo estoy viendo Por ahí... ¡Ya lo vi, güey! ¡Chingues! Y otra nota de explorador Sin querer ¡Insanísimo! Ahora mismo el juego Está a nuestro favor Eh, no tengo para Aumentarme más niveles Y me aviento ¡No me mato, sí! ¡No me mato! ¡Sí me mato, güey! Comprobamos que tenemos Daño por caída Voy a aplicarles La del Caprosuchus La del Sarcosuchus Voy a tipo Estarme Escabullendo En el agua Sin que me vea Para que tipo pueda ¡Uh! Dos espinos, güey Este es normal Y el otro es aberrante A huevo que sí No me ves, güey Que no me ve... Y tú también, piraña No me veas No, güey Ahora mismo papi Está chambeando Y tú también, pulmonoscorpio Yo estoy chambeando La del pulmonoscorpio Ah, no, güey La del Sarcosuchus Me acerco lentamente No me ve Porque obviamente Me estoy camuflajeando En el agua ¿No? Voy a llegarle Por la espalda Y me la va a... ¿Sí o no, cabrón? Eh, que no, manta Madre A huevo que sí Voy a aumentarme el daño Cuerpo a cuerpo Y voy a tirar Estas... Ahora está... ¡Ah! Me estoy ahogando, güey No, hombre Me está ahogando, cabrón Le debes disparar al pecho Ah, pues con razón, güey Entonces no se va a poder Me está ahogando, güey Y yo ni en cuenta Señor Digamos que la del Caprosuchus Me salió a la inversa, güey ¡No, güey! ¡Uy! Aguado, cabrón No, güey No huyas, cabrón No huyas, güey Me está huyendo ¿Cómo se dice? El espinosaurio más culo De toda la historia Yo no espinosaurio ¿No? Igual y si lo bugueo ¿No? Y lo atoro Ven acá, espino Espino, atórate, güey No, no te vayas, espino Casi me hago, güey A la p*** el espino Tremend ¿Qué somos, people? Aparte, la p*** andante Somos la p*** andante Yo digo que Moshops, ¿no? Aguado que sí Es momento Te preparaste toda tu vida Para rifarte al carquinos Yo no, mi amor Pelea aérea, güey Chingue su m*** Melo pa' pie, güey Y encima tengo polímero Y estoy pesado He ch*** de la madre Voy a tirar todo Ajá, ¿no? No puedo craftear nada, güey Tipo en plan de ¿Una armadura para mi Moshops? ¿Un casco? No lo sé, güey ¡Un Moshops, güey! ¿Me podré aparear o en él, cabrón? Me estoy apareando, people El cabezón se va a aparear, güey Al fin metí la cabeza ¡Uah, güey! Me estoy apareando Es momento de que pongan música de... Güey Música de... Y se va a armar Aquí me quedo ¡Nambre! Estoy... ¡Espectacular, güey! Es... Me acabo de aparear People Soy ese, güey Y ya es de mi especie Ahora ¿Tengo el huevo? Tengo el huevo, cabrón ¿Voy a hacer un nido? Tipo, voy a... Mira, igual y dejar a los servívoros aquí al lado No es buena idea Voy a hacer aquí mi nido de amor God, güey ¡Eh, no, güey! Nos vandalizan el hospital Donde van a ser Mochito ¡A la m***a, güey! No pasa nada Soy ese, güey No, la rata, güey Tremenda ratísima Shoke Michael Jackson ¡Nambre! La cabrita, toda cabra La goa Les presento al... ¿Al qué, güey? Al generador de... ¡Uh, ve nada más, güey! ¿A poco sí bien p***a, güey? Aguados con aguados Cuidado, güey No me acordaba de estos peligrosos No me acordaba de estos panas, güey No me acordaba, güey No me acordaba de esos compitas Sí, güey Esos peligrosos puede que me manden a marro ¿No me estás mintiendo que...? No, Nameless World No, no me pegues No me pegues, güey No me pegues Estás viendo que tengo Tremenda facha Para que me pegues ¡Que te mueras! ¡C***a la madre! No, se quería morir Todos a... ¿A qué? No, güey ¡Hombre! La horda de Nameless Worlds A la... Todos No salió un Reaper Queen, ¿no? O sea, un... Un rey, este... Segador, ¿verdad? Creo que no Cuando quieran, dejan de aparecer, güey La re... Su madre No puede ser posible ¿Qué dicen, people? Me tiro en él Recaen ustedes ¡Uh! El Mochops araña, güey Salta, güey Sí, Mochito Caga para liberar peso ¡Uh! ¡Ah, güey! Voy a morir, ¿verdad? ¡Muero no muero, güey! ¡Muero no muero! ¡Uh, no morí, güey! Mochops en su... Prime Mochito en su... PIC Somos una... ¡Uuuh! ¡Ah, güey! Y ahora regenero vida Con la carne del Indominus ¡Uuuh! Por acá supuestamente Ya empieza a haber radiación El pedo ¿Yo tendré radiación o... Mi madre No, la radiación igual me la está... Por acá estaban los Rock Drake, ¿no? Creo que por acá, güey El boss final El maldi Y me sigo tirando Como si tuviera un millón de carne Soy ese, güey ¿Cómo bajo, güey? ¿Cómo p***as voy a bajar hacia allá, güey? Creo que puedo caer en agua, güey ¿O no? Creo que esa madre es agua Mira, ¿puedo bajar lentamente? Si me voy por acá, me explico Pasito a pasito, mochos Sí, mochito Pasito a pasito ¿Cómo diría Micele? ¡Me caí, güey! ¡Me p***as caí, cabrón! ¡Me voy a morir, güey! Y tengo radiación People m***e, güey M***e, güey Oficialmente valí ¡Pero pierdo vida, güey! ¡No! ¡Me voy a morir, cabrón! Estoy en la zona radiactiva, people Me voy a morir El final de mochos, güey El final de mochito valiente ¡No puedo, güey! ¿Cómo salgo, güey? ¿Con alas, güey? Yo sé que mochos es una p***a Pero aún no muta para tener... Yo sé que tengo radiación Pero no me van a salir alas De un día para otro, güey, ¿no? Me voy Terrible experiencia Y cuando digo terrible Es la mejor experiencia Del mod de la historia A ver Del 1 al 10, people Seanme sinceros Vamos a dar los puntos Del 1 al 10 ¿Les gusta que juegue este tipo de mods? ¿Sí o no? Del 1 al 10 ¿Qué tanto les gusta Que juegue este tipo de mods?